En el tercer lugar Que todavía hay Una lluvia de poca intensidad Pero como está el cielo En cualquier momento se abren los grifos Y ocurre una situación Bastardando, Jorge Luis Si no llueve, diluvia Trompo de Joseph, trompo de Joseph Está imposible la pista Está imposible la pista Fijate donde se cruzó Pelagaja y se pega con Pátido De costado de shock De costado nadie y se pega con nadie Esto es bueno Ahí va de costado Joseph Que se rostó con Okulovic De costado del auto Está muy mal la pista Está diluviando Dirán con baldes el agua Fíjense como se tapan los auxiliares de pista Las banderas hay que marcar Está al costado de la pista Ricardo Joseph quedó Berna indemne Carlitos Okulovic quedó segundo Hice un trompo pelagaje Cuando pasaba por la recta principal Comenzó a llover en forma impresionante Sigue lloviendo con mucha intensidad ahora Los autos que van volviendo como pueden Volvió a la pista Ricardo Joseph Volvió a la pista Joseph Fijate vos Hasta el comisario deportivo Está debajo de una pequeña chapa Ricardo Joseph Que está tratando de recuperar La estabilidad sobre la cinta alfáltica Mirá a los visioneros como saltan Que se vino Okulovic Alberto Primero Berna Segundo Okulovic Les digo El tiempo de vuelta Más de minutos 44 segundos En el último giro Okulovic se refriega las manos No vaya a ser que reaparezca y gane El de Oberá Apretadito los dos Vienen desplazándose por la recta principal Aquí está Carlos Okulovic Que se luce también en el supercar Con el auto que le entrega a Jorge Costa Que el domingo va a estar en San Jorge También para entusiasmo de todos los misioneros Y Roberto Escobrón está tercero también Otro de aquí cerquita Fíjense allí asoma El otro gasel Está complicada Está muy difícil la pista Va por adentro Okulovic Va por adentro Okulovic De costado Va por adentro Okulovic Sí Por adentro el misionero Puede o no puede con el campeón Pudo nomás De costado Va Okulovic Afuera Fuera 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 Uy Se pegó al auto de pedalaje Cuídate todos los que hay ahí Cuatro Cinco Uy Cómo se pasaron El auto de Darío de Ferrari Y Roberto Pati Que trataba de volver a la pista La curva número uno Y la curva número dos Intransitables Uy Otro auto que va de costado Cristian Tichiewicz La segunda vez que se va al pasto A mostrar a ustedes Lo que no se pudo Hace siete días Exactamente Que fue en el autódromo de Oberá En la provincia de Misiones La clase tres Hasta dos litros Del turismo nacional Recuerdan que a raíz de la lluvia Debió postergarse todo Y no entró dentro Del horario televisivo La carrera que ganó finalmente Julio César Catalán Mani Recordamos entonces Con los escorts Con los escorts adelante Giovanetti El pollo Giovanetti Que no anduvo bien Roberto Lustig Que era autónomo Quinta para brisas Trabajando a full Se va a alzar la bandera verde En el fondo del lote Semáforo rojo Que pasa Verde El turismo nacional Y la clase tres Está en marcha Que bien que largó Sanata Que bien que largó Catalán Los autos que van En los primeros metros De carrera A ver Todos muy juntitos Con poca visibilidad Sanata adelante Catalán Quedó segundo Vergalo que dobla Como puede Rolly Fortuna También perdió Posiciones 38-75 En la segunda vuelta Guanescián Se queda con el récord De vuelta Y está intentando La situación Se salió Sanata Se salió Sanata Se salió Sanata En la bajada Del tobogán Alberto Trompo de René Sanata Trompo de Sanata Se salió el auto Número 58 El score va tratando De volver a la pista Pero muy retrasado Creo que va a quedar último En que manda ahora Es el tiro Bonomo segundo Guanescián Tercero Cuarto está del campo Quinto Suriani Sexto lugar Para Vergalo Va Vanescián Va por adentro Va Vanescián Por adentro Se cabe la maniobra Gustavo Der Vanescial Por adentro Lo logra superar A Omar Darío Bonomo Ha quedado segundo Otro Renault 18 Aquí están Ariel Giovannetti El auto 13 Jaime Montaner Otro 18 El número 32 Eduardo Balzaña El auto 17 Y Roberto Lustig El auto número 24 Otra lucha Que se plantea En el octavo lugar El séptimo lugar Está el Pollo Giovannetti En el octavo lugar Detrás de Tim Pairetti Que no está haciendo Una buena carrera Que está en el séptimo lugar Pero que bueno Suma algunos puntos Y ganó 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 el Pollo Ganó el Pollo Ganó el Pollo Al tener octavo Ariel Giovannetti A 53 segundos 52 El noveno El noveno Ganó el Pollo